Vamos a comenzar por el principio porque en el debate tarifario de estos días, y lo vemos en muchos medios, se confunden los conceptos tarifa y factura. Y no son sinónimos, son dos cosas distintas. La tarifa, como nos explicaba hace un ratito Jorge Lapeña, se compone por el precio, vamos a tomar el caso del gas, precio mayorista del gas, y los servicios para que llegue al consumidor, o sea, el transporte por gasoducto y la distribución por redes hasta que llegue a la hornalla, el calefón, estufa, etc. La factura, además de esa tarifa, incluye, en algunos casos, un trencito de impuestos que, ¿por qué se fueron sumando a las facturas? Uo, por lo que indica el título de este espacio, porque es recaudación automática. Vos, Nación, provincia o municipalidades, le ponen un toquecito de impuestos a la factura y la cobran cuando vos pagás la tarifa más el impuesto. Y la verdad es que es la forma más fácil de recabar. Inclusive, Néstor, algunas municipalidades cobran otros impuestos que no tienen nada que ver con las tarifas de gas o del uso de agua, asociado a estas facturas que generalmente vos no dejas de pagar para que no te corten el suministro. Entonces, los municipios se cuelan y te mandan algo que no tiene que ver con el servicio y luego lo toman de ahí, pero aprovechan justamente las facturas de los servicios públicos. Y el peor de todos, como diría Minguito, es el impuesto a los ingresos brutos, porque te va en cascada. Mirá, me traje dos facturas de la provincia de Buenos Aires, una de gas y una de electricidad, que son consumos bajos, para dar el ejemplo. La factura de gas, 174 pesos. Bueno, de concepto de impuestos tenés 46. Tiene IVA, 21%, impuesto nacional. Una tasa municipal del 8%, impuesto provincial, que equivale a 11 pesos, es el 27, el 9% de un concepto previo que es el consumo de gas, y un fondo fiduciario de subsidio que es para la tarifa social. Pero a su vez, el consumo de gas tiene ingresos brutos sobre el transporte y la distribución. Centavos, pero sumalo por millones. Y te da 40 ahí. Y si tenés la calculadora ahí, sobre 174, tenés aproximadamente 50 pesos de impuestos. 50 por 100 dividido, 174, te da el 29% que te dijo la feña antes. Exactamente. Más o menos. Y después hay otra de luz, en este caso de Denor, que habría que decirle a los muchachos que la especificen. 182 pesos de la factura. Los conceptos eléctricos son la mitad, 96.50. El resto son impuestos y contribuciones, 42 pesos. Y otros servicios y productos englobados, 44. Ahí yo creo que habría que detallar porque este es un consumo que está subsidiado. Todos los diarios hoy titulan con la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de hacer punta en esta baja de impuestos. Y por qué es importante políticamente y económicamente, Hugo. Lo decíamos antes, Buenos Aires fue la principal provincia beneficiaria del consenso fiscal con los gobernadores porque se acordó en dos años devolverle lo que perdió durante años, durante 10 años, por el Fondo de Conurbano, una parte este año, 40.000 millones de pesos, y otros 25.000 millones el año que viene. Parte de eso se financia con el cambio de la movilidad jubilatoria. No nos olvidemos de ese tema. Pero como las provincias negociaron un cambio en la coparticipación de impuestos, están cobrando buena parte del aumento de recaudación. El concepto es parecido a este de lo que está colgado en las tarifas. Mientras las tarifas estuvieron congeladas, las provincias tenían recaudación autónoma.